Vídeo rápido con 3 noticias de los cras del PSG, empezamos por Leo Messi. Cuando es época de mundial es la oportunidad perfecta para sacar publicidades espectaculares relacionadas con el fútbol. En esta oportunidad la marca reconocida de gaseosas Pepsi es la primera en lanzar una fantástica publicidad donde une Lionel Messi y Ronaldinho en un festival de túneles. En el vídeo también aparece Paul Pogba. En la víspera del Mundial de Qatar 2022 Pepsi estrena la campaña Sears The For More por lo que es igual en español sediento de más. Y para iniciar arrancó con el comercial Lumec Royale. Este es un vídeo muy moderno y atractivo donde las estrellas del fútbol están acompañadas de famosos influencers como Luba de Pedreiro o como muchos lo conocen Receba y Calgit Ataul. Mientras que la música está a cargo de Fatboy Slim con el tema The Rockefeller's Can. Por tanto brutal el anuncio de Messi con Ronaldinho y Paul Pogba. Vamos ahora a hablar de un compañero de Messi y también de Pogba en la selección francesa del mismísimo Kylian Mbappé. Y es que hay voces dentro del madridismo que quieren a Mbappé en el Real Madrid para la próxima temporada. Carlos Alonso Santillana exjugador del Real Madrid opinó que ver jugar al francés Kylian Mbappé es pura delicia y aseguró que poder verle en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca sería pura felicidad. Este que jugó en el equipo merengue entre 1971 y 1988 analizó la actualidad del conjunto blanco y dio su punto de vista sobre si le gustaría que el jugador galo pudiera jugar en el equipo que dirige Carlo Ancelotti. No sé lo que pasaría para que no viniera. Igual hubo cosas que no sabemos. Lo que opino es que es pura delicia verle y hacerlo en el Santiago Bernabéu sería pura felicidad. Aún así, un jugador solo no sería imprescindible, sino que sería importante tener un bloque compacto. Te daría espectáculo. El aficionado estuvo contento, pero lo que pasó al hincha del Real Madrid no se lo olvidará, dijo Santillana. El ex futbolista internacional también habló sobre el clásico y el duelo de delanteros que se vivirá entre Karim Benzema y Robert Lewandowski. Como aficionado es increíble ver a los dos en el campo, aunque hay diferencias importantes. Yo creo que el delantero madridista es más completo. Juega en zonas diferentes del campo y apoya a los compañeros. Hace jugar al equipo mejor y arriba hace muchos goles sin Cristiano, manifestó. Lewandowski es más de área. Un goleador que nada más tiene en su mente la portería y hacer goles. El francés no necesitaría marcar goles para jugar bien, pero el polazo siempre fue más jugador, concluyó Santillana que acudió al club deportivo El Estudiante para participar en el desafío Nasex, un torneo de pádel entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona. Por tanto, Santillana que quiera Mbappé en el Bernabéu, vamos ahora a hablar de un exmadridista precisamente, de un icono del madridismo en los últimos años de Sergio Ramos. Y es que ha cambiado totalmente su situación dentro del equipo francés. A Sergio Ramos no se le ha olvidado lo que es ser futbolista. El defensor está pasando por uno de sus mejores momentos desde que desembarcase en el conjunto parisino. El camero ya ha superado los registros de partidos de la temporada pasada en cuanto a partidos diputados. Además, se ha erigido en el eje de la saga y ya es un fijo en los esquemas de Galtier, sumando 14 titularidades de los 15 encuentros que ha disputado. Uno de los principales avances del parque es que por fin ha podido dejar atrás las lesiones que tanto le castigaron el pasado curso. La campaña pasada llegó a perderse un total de 33 encuentros. Su buen rendimiento hace que la puerta de volver a la selección siga abierta, donde no acude desde marzo de 2021. El Mundial está a la vuelta de la esquina y tanto él como el propio Luis Enrique nunca han descartado su posible regreso.